Ya estamos aquí, ya hemos creado el sitio gratis. ¿Qué quiero? Escribir y publicar, vender online. No quiero vender online todavía, podría, pero no. Promocionarme a mí mismo o a mi empresa. Continuar. Elige un tema. Antiguamente, al principio, todas las páginas eran textos, no habían imágenes. Ahora, para darle el aspecto que tiene esta página que os he enseñado de vuestro compañero, se usa un tema. Un tema define los colores, los tipos de letras, los enlaces, cómo son, cómo se despliegan, para que sea fácil hacer algo bonito. ¿Ok? Los temas se compran y se venden. Un tema puede valer 50 dólares, 60 dólares, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaba yo? Aquí. La mayoría de los temas que te ponen como lo que quieren es que compras o vendas, te cuestan dinero. ¿Vale? Entonces, hay aquí dos que son gratis. Yo voy a usar, en otros vídeos he usado 20 y 24, en este vídeo he usado Fewer. ¿Vale? También tenéis combinaciones de colores, pero estas combinaciones cuestan dinero. ¿Por qué? Porque ellos son un negocio. Entonces, yo voy a dejar esto. Es muy clara, con colores claro y oscuro, y no tiene ninguna dificultad. Ya he elegido el tema, no voy a tocar, porque hay estilos premium de otros colores, no lo voy a tocar. Lo que veis aquí es que la página se puede ver en ordenador, en tablet o en móvil. Antiguamente, la página había que hacerla específica para la pantalla donde le iba a saber. Los diseños de estos temas son, ¿cómo se dice la palabra? Responsive. Eso quiere decir que se adaptan. Y si lo quiero ver en una tele grande, también se ve bien. ¿Vale? Antes era un infierno. ¿Veis? La página es muy simple. Y además tiene lo que necesitamos. Tiene proyectos, equipos, que es quienes somos, estudios, blogs. Esto sería servicios, puede ser, quienes somos. O sea, que lo que vamos a tener que hacer prácticamente es cambiar dos o tres cosas y ya está. No quiero que metáis mucho contenido, tampoco es la cuestión, porque es muy fácil, es copiar, pegar fotos, buscar, echarle oro. Pero sí hace una estructura. Porque si sabes tú, puedes contratar alguien que te lo haga o hacerlo tú. Si no sabes tú, estás obligado a tener a alguien que te lo haga. Y yo lo que quiero es libertad. ¿Vale? Bueno, quiero saber hacerlo yo. Que luego hay alguien que me lo hace porque yo no tengo tiempo. Me parece bien. Ya tengo la página esa. Ahora mismo solo tiene acerca de segunda parte.